en modo avión estrenamos un nuevo segmento vas a vivir el momento playa todas las semanas con nuestro gran amigo dominicano vas a conocerlo ahora hola mi gente cómo están todos soy alexis mambo de república dominicana y vengo a presentarte este nuevo segmento llamado momentos de playa daniel la llamada de modo avión nos trajo directamente aquí a la zona turística de bocachica así que vamos a conocerlo te invitamos sabía que aquí en boca chica fue donde se inició el turismo en república dominicana en el año 1949 el dictador trujillo de esa época inauguró un hotel llamado el hamaca en este hotel avergó a distintas celebridades del mundo dos políticos muy conocidos de la época a furgencia batista de cuba y al general juan domingo perón de argentina esto hizo que el turismo dominicano se proyectará en el mundo entero y así ha seguido y hoy de manera comercial y moderna tenemos este hotel llamado el bilis hamaca de boca chica mi gente y algo que me gusta mucho de boca chica aquí sobre la arena blanca y a la orilla de la playa es la cantidad de bares y restaurantes lleno de música colores y alegría que vas a encontrar aquí en esta región por eso te invitamos a desconectarte de la rutina en modo avión en este momento me encuentro en la plaza de boca chica detrás de mí está la calle más importante la duarte si la camina vas a encontrar diversos negocios restaurantes bares y tiendas para llevar un recuerdo a tu casa al caer la noche se transforma en una peatonar donde puedes venir a tomarte un trago escuchar música o tal vez quién sabe bailar una bachata bueno mi gente y hasta aquí llegamos en este segmento momentos de playa con un servidor con alex mambo para todos ustedes así que nos vemos la próxima semana sigan disfrutando de la pantalla de metro el programa modo avión con daniel montero